Estuvimos en Cafayate con el objetivo de acompañar tanto al director ejecutivo de INET que nos honró con su visita en el día de hoy para la carrera Eco Race donde se hace la competencia de 14 escuelas que muestran sus autos y nosotros que vemos allí la ejecución práctica de todos los contenidos que hicieron los chicos durante su escolaridad en la escuela técnica. Esta es una actividad hermosa donde se trabaja de forma transversal con muchas áreas incluso obliga también a los chicos a salir afuera porque muchos consiguen hasta sponsor entonces se vincula también con el contexto socioproductivo. La idea es que los chicos trabajen, trabajen en los talleres haciendo en forma de proyecto un auto nosotros le dimos el kit de lo que es la batería, el motor y las ruedas y ellos estuvieron entre 30 y 60 días para armar un auto que anda 100% con electricidad. En este momento tenemos 14 escuelas técnicas compitiendo son de informática, de electrónica, automotor y electromecánica de toda la provincia tenemos de Güemes, de Cafayate, de Orán, de Salta Capital, de Rosario de la Frontera y la idea es administrar bien la batería tienen que llegar al final de dos horas de carrera con la batería hay autos que aceleran mucho y se quedan a la hora y media y ya no pueden prosperar así que el que administra mejor la energía gana. O sea, por un lado tenemos concientización ambiental para el uso de energías alternativas y renovables y por otro lado trabajo en taller, trabajo en equipo en forma transversal con muchas materias y salir al contexto socioproductivo y tener una fiesta como la que tenemos en la segunda tuvimos en Salta Capital hace aproximadamente un mes y ahora tenemos esta fiesta donde los chicos disfrutan están desde ayer trabajando, socializando, divirtiéndose y los profesores también. Esto fue un trabajo de la institución, de los alumnos es un trabajo que se realizó de forma tal que todo el esfuerzo todo el trabajo está en este vehículo y bueno, esto es una buena iniciativa de parte del Ministerio de Educación donde se nos motiva, se nos intruye de poder crear este tipo de vehículos donde no solamente logrando la participación de los alumnos así también teniendo en cuenta cómo cuidar el medio ambiente Trabajo en equipo es lo principal muchas ganas y esfuerzos de todos y muchas horas de trabajo también algunas reciclamos de un modelo anterior que teníamos también otras tuvimos que comprar por supuesto y sí nos fueron ayudando mucho para poder comprar las partes que nos hacían falta muchas donaciones, mucha ayuda al colegio también y claro, en el estudio está basado en todo lo que es herrería para soldar el auto aerodinámica estudiamos todo eso